Hola gente, soy Anto, Martínez y bienvenidos a un nuevo video Atenti al adorno de navidad que ya pasó navidad hace medio año casi Pero él sigue ahí intacto Bueno, hoy no es un video cualquiera, hoy es un video muy especial para mí Capaz que para alguien más que me siga hace mucho también Pero para mí es muy importante, muy conmemorativo Y ustedes dirán, ¿qué? ¿por qué? ¿qué tanto? Porque hoy es 5 de abril del 2021 ¿Y saben qué significa? No, probablemente no sepan Mañana, o sea dentro de unos minutos, va a ser un año que subo videos a YouTube Empecé el 6 de abril del 2020 Bueno, y sí, medio redundante ese dato Les juro que si no estuviéramos en pandemia, haría tremenda joda para festejar esto Pero no puedo Pero bueno, espero que cuando cumpla dos años por lo menos ya no esté toda la pandemia, todo esto Y ahí hago una joda, se los prometo Guarden este video, dos años en YouTube, joda Ya que no puedo hacer una joda para festejar Decidí festejarlo en caso de la... porque es la que queda Vale más la salud que festejar esto O sea, ya va a haber tiempo para festejar Así que hoy toca festejar así Bueno, igual es una re buena festejación, un buen festejo porque lo estoy haciendo con ustedes Capaz que este es el primer video que mirás de mí, o capaz que es el segundo O capaz que ya miraste todos mis videos, capaz que me seguís desde mi primer video O capaz que un poquito... después no importa De todas formas, si estás viendo este video, estoy festejándolo contigo Me compré algo para usarlo especialmente en este video ¿Tienen idea de lo que es esto? Yo no sé cómo se llama, la verdad Pero es tipo un coso que tira confeti O sea, yo le hago así Que creo que está roto porque se mueve acá No sé, espero que no Y salta todo confeti Tengo miedo de abrirlo porque siento que voy a hacer cualquier mierda Más de una vez uso uno de estos Y nunca me sale tirarlo bien de una Espero que esta vez sí Yo quería como que a las 12 caiga a las 12 en punto así del 6 de abril Sí, del 6 de abril del 2021 Yo lo he tirado así de... Pero colgué Y ahora ya son casi y media Pasaron cosas No me toque a propósito Empezó a salir todo mal a último momento Igual ahora ya soy oficialmente youtuber hace un año O sea, se siente raro considerarme youtuber No sé a partir de qué punto alguien se considera youtuber Capaz que desde el primer video que sube Capaz que desde llegar al millón No sé, pero yo ya me considero youtuber O sea, estoy muy shockeada No sé, porque no pensé que iba a llegar al año en YouTube Pensé que lo iba a dejar mucho antes Igual técnicamente no soy ya youtuber hace un año Porque el primer video no lo subí a las 12 y media de la noche Lo habré subido, qué sé yo Intenté buscar, pero no me aparecé Pero lo habré subido tipo a las... Eh... Ni idea Sinceramente Pero de tarde No de noche, ni de mañana, ni nada así Así que vamos a hacer una cuenta regresiva Haciendo en cuenta que van a ser las 12 en punto Así Cinco Cuatro Tengo miedo Tres Dos No puedo Uno Dos Tres No puedo Ay, irá para el otro lado, señora bestia Uno Dos Tres Es muy difícil Uno Dos No puedo Tres horas después Tres horas después Gente En este video quiero hacerle una mención importante A Dulces Vito Me hizo un regalo por el año en YouTube Que siento que lo voy a tirar todo Ven Son un montón de bombones Y tienen algunos El uno Ahí El uno Por un año Y corazones Y bombón en rellenos Que eran más Pero me los comí ya Porque dije Voy a agarrar uno para probar Que están tan ricos Ya me dieron ganas de comer otro Son... Mordí como que medio mal Como que no Es muy aesthetic De mi parte Pero Miren todo el dulce de leche Que tiene adentro Me encanta Recomendadísimo Vayan a seguir a Dulces Vito Por favor Y encárguenle algo No es el primer chocolate así Que pruebo Hecho por ella Ya probé otros Y la verdad que Riquísimo Recomendadísimo Y a mí No me gusta cualquier chocolate Pero este Está muy bueno Recomendado Vayan a seguirla Muchísimas gracias En serio Me encantó Mal Ya lo puedo dejar de comer Para mí Llegar al año En YouTube Fue un re desafío Aunque Literal no creo que Ya hace un año O sea Parece que fue hace tan poco Que empecé Pero fue un re desafío Porque ustedes dicen Tipo No es la gran cosa Pero es un re tema Tipo Los que son Creadores de contenido Y más que nada Los que son Tipo Así que suben videos Medios largos Y que hay que editarlos Y todo así Saben El trabajo que es Tipo Saben que no es tan fácil Por ejemplo Yo Paso un re trabajo Con la memoria del celular Tipo Nunca Me da para guardar Un video de una Siempre es un re tema Tengo que borrar Todas mis aplicaciones Tengo que hacer Todo un trámite Para poder guardar el video Y literal que ahí Me dan ganas de desistir Pero ahí digo No dale No joder Vamos arriba Y bueno Y ahí sigo Fue un largo camino Fue un largo camino Un difícil camino Aunque no parece Aunque a veces Corría bastante En subir videos Pero bueno No me daban ganas De grabar Ni de editarlo Y no soy de grabar Sin ganas Como que hay mucha gente Que graba sin ganas Tipo por compromiso Pero yo no hago esto Por compromiso Hago para divertirme Y pasar el tiempo Como que si estoy mal Siento que transmito Esa mala energía Entonces prefiero Colgar un buen tiempo A pasarles la mala energía No sé si no sé A qué me refiero Así que lo que decidí Hacer hoy Para festejar El año de YouTube Es como que hacer Un Man quedó todo el techo Lleno de esto ¿Cómo? No sé Bueno volvemos A lo que estaba diciendo Lo que quise hacer hoy Es como que resaltar Mi camino Voy a estar viendo Mis videos Y opinando No sé cómo se llama esto Pero creo que es un review La verdad no sé No estoy segura Pero alguien me dijo Hacé un review Y yo asocié con esto La verdad que ni busqué Pero me parece que ¿Qué es esto? Este es el cel de mi madre Apenas entré Y me apareció un video mío Mi madre es mi mayor fan Real Tipo me reapoya en esto Me re hace el aguante Ahora hace un rato Estaba ahí Como que re las corridas Porque quería hacer todo ya Y que no pase mucho A las 12 para poder grabar Y ella me dice ¿Querés que te ayude nada? No sé Que como que me re hace el aguante mal No solo con YouTube Sino con los videos Que hago para Instagram Y todo Me re hace el aguante Así que Si estás viendo esto Te amo Momento sentimental Bueno Acá está mi canal Hoy Un año en YouTube Y tengo 670 60 suscriptores Es una banda mal Muchas gracias En serio Son los que Hacen posible que siga Porque la verdad Que si yo no tuviera mucho aguante No creo que seguiría Porque digo Como que estás Algo que hago Y la gente no le gusta Entonces ¿Para qué voy a seguir haciéndolo? Pero Esto me hace Pensar que si les gusta Lo que hago Entonces Me dan más ganas De hacerlo Así que gracias En serio Muchas gracias por el aguante Desde el primer video Que me rehicieron el aguante Algunos me dan dislike Pero bueno Eso es parte Ahora sí Empecemos El primer video Me hice youtuber Voy a decir más o menos Lo que me acuerdo Porque no voy a mirar Uno por una hora Pero ese video Me acuerdo que fue Un re tema Porque yo lo grabé Y todo Y lo edité En el video Digo esto que pasó Desde el comienzo Ya me pasaba Lo de la memoria Eso que Tenía que guardar Las aplicaciones Y todo Para poder guardarlo Y desde el principio Ya me pasaba Entonces En ese video me pasó Y yo como que No sabía mucho de esto No sabía como funcionaba Entonces ¿Qué hice? Fui O sea en el editor No me daba para guardar A mi galería Entonces ¿Qué hago? Voy a mi galería Y borro todos los videos Que había terminado de grabar Yo digo Ya están editados No se van a borrar Para crear el video editado así Y no gente No Se me borró todo O sea toda la edición Se fue al carajo Como que fue real pedo Haberlo editado Porque borré todo Al borrarlo en mi galería Se borró del editor Obviamente Como que ahora lo digo Y es medio redundante Pero en un momento No me di cuenta Y entonces lo tuve que grabar Todo nuevo Como que al principio Ya en mi primer video Ya me daba para desistir Y no seguir como que dijeta Capaz que es una señal Capaz que no tengo que hacerlo Pero al final digo Ya fue No me voy a dar por vencida tan fácil Y bueno Lo grabé de nuevo Y bueno Fue un video respondiendo preguntas Como que para conocernos más Al principio yo ponía Las cajitas de preguntas Son los mejores amigos Ahora las pongo en mi historia normal Hago varias dinámicas así Para que mis seguidores de Instagram participen Así que si querés participar de estas dinámicas Seguime en Instagram Y entonces Este video yo digo Capaz que lo pongo en mi historia Y no me va a hacer una pregunta Ni mi madre Y entonces digo Ay por favor Que alguien me abra Y ahí me hicieron Y entonces digo Ay tan gracias Dios Porque si no me hacían ahí No lo iba a subir Porque era tipo Una barra y fraca Dos preguntas tenía Estuve bastante agua Desde el primer video Si estás acá Desde el primer video Mando un beso Un abrazo enorme Miren hasta me está entrando En la axila Un papelito de esos El segundo video Cuarentena things Empecé a subir videos Cuando empezó Más o menos la cuarentena Empecé a subir videos Porque estoy contando Todo súper desordenadamente Pero No sé Empecé a subir videos Enseguida empezó la cuarentena Si Enseguida se ganó Pero como que enseguida Entienden Porque empezó Más o menos el 13 de marzo Y yo ahora Pero el año pasado Estaría haciendo mi primer video Y fue algo como que re Yo estaba hablando Ya lo conté más de una vez En el canal creo Pero esta vez Es más importante contarlo Porque bueno Es como que La celebración del inicio de todo Estaba en videollamada Con una amiga Y no sé por qué La verdad que no sé No me acuerdo Tendría que haberlo registrado No sé Pero estábamos hablando Y le digo Me quiero hacer youtuber Y ella Acete Y yo Bueno Y me hice youtuber Como que empecé a subir Mi primer video Tuve Aguante Y entonces seguí Y digo Bueno No lo pensé mucho Porque si me ponía a pensarlo No lo hacía Porque o sea Siempre fui una persona Sumamente tímida Y como que lo de subir videos A youtube Nunca me imaginé Llegar a hacerlo Tipo yo sola Más de una vez Pensé a hacerlo Con otras personas Como que un canal Así grupal Pero sola Como que Qué vergüenza Pero tal Es como estar hablando sola Así que Ah En el de cuarentena things Es un video en el que Hago un montón de cuarentena things Claramente Vale la redundancia O sea Me hago mascarillas Me corto el pelo Tipo un poquito Que ahora lo tengo más despaje Lo tengo más desparejo Que no sé lo que Por esas mini cortadas Que me estuve haciendo Que no sé En qué estaba pensando Le hice una broma A mi madre también En la tele Que casi le da un paro cardíaco Perdón Estaba a la moda En la época Entonces digo Lo tengo que hacer Y bueno Lo hice Y me la creyó Así que Salió bien Siguiente Un día es de amigo La verdad que en esto No me acuerdo Qué carajo hago Así que voy a mirar un poco Hola gente Ah ya me acordé Arre miraba A ver hola gente Ay mi voz está Súper diferente Hola gente Soy Anto Hola gente Soy Anto O está mucho más grave Mi voz Me parece Todas las manos Están creciendo En Youtube Youtube Acompañándome Y pasé por la pubertad En este día Me acuerdo que Estábamos empezando Con las clases virtuales Y entonces Al principio tenía Una clase virtual De matemática Me acuerdo que era Y después hacía Como que boludeces Así en mi casa Y después me olvidé De seguir grabando Y ahí seguí grabando El otro día Tipo pésima Grabando un día conmigo Siguiente video Viajé con Domcar Experiencia De este video De este video Me re gustaría Haber hecho un vlog Tipo en el momento Haber viajado todo Viajado Pa cualquiera Estoy viajando yo Mi mente Para los que no vieron Este video Cuento de mi viaje A Acostando a Santiago Con Domcar Y la verdad Fue un viaje re lindo No sé como que lo quise Compartir Aparte es una experiencia linda Hice ese video Explicando más o menos Si hubiese grabado un vlog En el momento Iba a estar muy bueno Pero tal No grabé Porque en el momento No era youtuber todavía Si les interesa Algo así Sobre Domcar Sobre los viajes Les recomiendo Que vayan a ver el video Porque ahí Les va a dar Como que una Noción De cómo son las cosas Bueno después Mi primer tag El tag Suposiciones Creo que nunca más Hice un tag Primero y último Que ahí Suponían Suponían Se dice así No sé Pero como que decían Cosas de mi Y ahí yo Que se yo Decía si eran verdad O mentira Ay mi pelo Estaba súper corto Que feo Estaba mi pelo Estaba bien De nutrición Como que ahora No está muy Decente Porque bueno Yo tenía el pelo rojo No sé si Alguien se acuerda De eso Y ahora está súper Como que medio Destruido Súper medio Destruido Antes estaba súper Cuidado Súper natural Pero estaba el corte Ese horrible Porque me lo corté En mi casa Mi madre me lo corta Mi madre no es peluquera Me corté con la tijera De cortar Las hojas así Del liceo Que se yo Y entonces como que Salió muy mal Y me quedó horrible Y yo creía que me había quedado lindo Eso es lo peor O sea me quedó Tan mal Ahora que lo veo Y ahora está súper largo Miren Y ya estoy pensando En cortármelo de nuevo ¿Qué hago? ¿Me lo corto? ¿Dejo que crezca más? Comenten Esta fue otra dinámica Que hice así Tipo con hice Veores de Instagram Que ellos me pusieran Sus pociones Creo que ese también Lo puse en Mejores Amigos Recién hace poco Empecé a poner En historia normal Porque antes me daba Mucha vergüenza Como que me daba La impresión que iba a poner Y iban a decir Tipo Ahí está Y nadie me iba a poner nada Pero me rasen el aguante Así que si alguna vez Me pusiste algo Tenés un lugar en mi corazón Siguiente video Invitada especial Los que vieron el video Y los que no vieron Bueno les voy a espolear Pero la invitada especial Era mi madre En este video Busqué palabras Como que del idioma adolescente No sé cómo se dice Pero tal Tipo palabras que usan Los jóvenes así Como que esas re bolas Sientas mal Y le iba preguntando Tipo Qué creía Qué significaba O qué parecía Que era Tipo cosas así Algunas cosas Ella le re embocaba Otras Tipo Creo que la mayoría No le embocó Ni ahí Pero bueno Hizo lo que pudo La verdad Que una capa Porque se copó Para el video Bueno Siguiente Ah Acá hice otro tag Ahora que me di cuenta 50 cosas sobre mí Ahí Me acuerdo que no hice 50 Hice menos Porque escribí las cosas En unos poblitos Y los puse En una caja O no sé Como carajo Y hice Pero hice algo así Que perdí algunos Y entonces no pude Hacerlos todos Ah Y acá tenía el re problema De los fondos Siguiente fue Reaccionando a mis regalos O sea Mis regalos de cumpleaños Como que quedó medio Mal redactado eso Pero Mi mente lo entendía Y eso era suficiente Y bueno Y ahí obviamente Mis amigos me pusieron cualquiera Que no me acuerdo Si lo dije En el video Pero Creo que algunos Los habré dicho Siguiente video Fue mi cumpleaños En cuarentena Este video Fue muy triste Arre Igual pasé lindo Porque pasé con Mi familia Y eso Igual en esa época Como que lo festejé Con mi familia Y todo Porque En Artigas No había ningún caso El coronavirus En el Uruguay Habían re pocos Siguiente video Respondiendo preguntas De Instagram Fit Ceci Rodríguez Fit no sé cómo se dice Feat No tengo ni idea Pero bueno Con Ceci Rodríguez Ceci Rodríguez Es mi prima Que es tipo Mi hermana Un montón de gente Piensa que es mi hermana Pero no No es mi hermana Es mi prima segunda Y Ceci se hizo youtuber También Pero Dejo enseguida No sé por qué Pero dejó Después Aventuras en Omegle Es mi video con más visitas Creo Aparte es el que tiene la calidad Más pedorra de todos Creo Porque lo grabé Tipo De la computadora Y se veía súper mal Ese consistió en Entrar a Omegle Y hablar con la gente Me tocó Mucha gente aleatoria Y como ese fue mi video Con más visitas Quise hacer otro Como que la parte 2 Y la intenté como 4 veces Literal Y siempre salió algo mal Y entonces nunca la grabé Y ahora también Por vencida Pero si quieren que haga Si quieren que lo intente De nuevo Comenten Y lo hago Les hago una torta A cambio de que me perdonen Acá fue una época Que me recolgué En grabar El de Aventuras en Omegle Fue subido hace 9 meses Y el otro hace 6 meses O sea con 3 meses de diferencia Por lo que decía Tipo para subir videos Sin ganas Mejor ni subo Ese video como que Hacía una tortita ahí Que la hice sumamente mal Como que yo No soy una persona Que se le dé bien la cocina Literal Que no me va bien a la cocina Y entonces la torta Era una torta en paquete Tipo sumamente fácil de hacer Por eso la hice Que te decía los pasos Y eso Y estaba en portugués Y entonces Algunas cosas Algunos ingredientes Me confundí Y puse otra cosa Nada que ver Tipo margarina Decía No sé cuánto de margarina Yo pensé que margarina Era harina Tipo fallé Como artiguense Porque yo sé la frontera Con Brasil Cuaraí Y no sabía que margarina Era manteca Yo pensaba que la harina Fui y le puse harina Y no le puse manteca Me chupó 3 huevos La receta Yo puse lo que entendí Y después No me acuerdo Creo que era algo De los huevos también Que puse mal Tipo pésima Un montón de gente me dijo Cerra tu canal No mentira Pero como que me dijeron Antonio no puedes ser tan pelotuda Pero bueno gente Perdón No sepan disculparme No fue mi intención Yo di lo mejor de mí En ese video Les juro Después el siguiente video Fue Ese video se picó Cada una teníamos el cel Con varias fotos Una foto tipo Con el nombre de cada una Y otra foto Con la palabra todas O sea que depende Si vos pensabas que eran todas Mostrabas el todas Si pensabas que eras vos Y así tipo Si quieren saber Que pasa en ese video Vayan a verlo Porque yo no me acuerdo La verdad mucho Pasan cosas interesantes Como que nos re Mandamos al frente Bueno Siguiente video El lado turbio De TikTok Este video Es muy turbio Un montón de personas Me dijeron que no lo miraron Completo Porque como que da mucha cosa O sea yo Este video lo miré Capaz que Enseguida que lo subí al canal Lo miré Para ver si había quedado todo bien Y ahí nunca más lo miré Creo porque me da cosita Siguiente video De nuestra experiencia Al grabar el cortometraje De Libranos del Mal Libranos del Mal Es un cortometraje Que lo subimos a Instagram En el Instagram De Mauro Él lo subió como IgTV Está muy bueno La verdad Superó mis expectativas En ese cortometraje Éramos solo cuatro Actores Cuatro participantes Así como que salían en cámara Cuatro solo Que era Mauro Eri Y la Belenchu Que también es youtuber Vayan a ver su canal No les voy a espolear mucho Así que si quieren Voy a dejar el link En la descripción Para que vayan a verlo Está muy bueno Y después miren Este para contar nuestra experiencia Porque fue un re viaje Grabarlo Porque era de terror Siguiente video Pintándonos el pelo Solas en casa No lo hagan En este video Fue que me pinté Acá de rojo Demoramos una banda Mal en grabar ese video Empezamos re temprano Y terminamos re tarde Aparte que nos pintamos Entre dos amigas y yo Como que Ninguna sabía nada De peluquería Una Hice un curso de peluquería Que fue capaz que No sé Pero no terminó el curso Y bueno Era la que más o menos Sabía algo Y la otra Porque le tenía el pelo A la madre Estábamos en una situación Muy pésima Pero igual lo hicimos Yo me pinté de rojo Y ya dos se pintaron de lila Bueno como que salió mal Pero salió bien Después del siguiente video es Si quieres salir en una película de terror Mira este video Que es Lollipop Este video es un viaje Aunque no me dio para terminarlo Tipo después me quería rematar Porque vi que había más cosas A partir de O sea no era solo lo que yo grabé Habían más cosas después Porque se me trancó la compu Y no pude terminar de grabar Consiste en que vos te conectas A una página en internet Y en esa página Como que es una videollamada No sé si alguna vez miraron la película Eliminado O amigo eliminado No sé como carajo se llama Pero es algo así Es de tipo un montón de amigos Conectados a Skype Creo que es tipo por videollamadas Y ahí van pasando cosas returbias Y bueno este video Es como si vos estuvieras En la videollamada Ahí van pasando cosas y eso Siguiente video 2021 te esperamos Este video fue un resumen De mi 2020 ¿Veinte? ¿2020? Ahí estaba con el pelo lila Porque después del rojo Pasó a lila Vlog 1 Acá fue el primer vlog Que hice Fue un vlog de navidad Pasó algo al principio del video Que me dejó bajón Tipo el resto del video Más o menos Si quieren ir a ver qué pasa Vayan a verlo Promocionaba todo su video Viste Igual sí Se pasó bien en sí Siguiente video Respondiendo preguntas de Instagram Fit Fea No sé cómo se dice Felipe Que Felipe es otro primo Nuevamente puse en mi historia de Instagram Para que nos hagan preguntas Tipo cualquier pregunta aleatoria Y bueno Y ahí los fuimos respondiendo Bueno Siguiente video fue Mi segundo vlog Que se llama De vacaciones con las ratas Las extrañas Están viendo esto Las extrañas En serio Fue de las vacaciones a salto Porque bueno No daba para ir muy lejos Con el tema de la pandemia Fue muy bueno la verdad En estos videos pasan muchas cosas Así que no puedo Tipo contarles así El siguiente video Maté a alguien Broma pesada Ese video yo dudé Una banda en subirlo o no Porque decía No Resoleta No lo voy a subir Me sentía mal Ya digo Yo lo grabé Lo edité Lo voy a subir Consiste en que le hago Una broma A mis dos primos Ceci y Felipe Los dos que salieron En Respondiendo preguntas o algo así Ay no Me da una pena Solo de acordarme Aparte ese video se me dijo así Porque yo estaba tirada en mi cama Y miren Tengo todas las cosas pegadas Estaba tirada en mi cama Y ellos me dijeron Para ir a joder a la pelota En la plaza Y yo Ay no que paja Ellos dale please Hacemos lo que quieras No sé qué Y yo Lo que quiera Y a ellos sí Lo que quieras Y yo Bueno Vamos a jugar Y después les digo lo que quieras Y cuando volví Les dije que lo que quería Era que me ayuden a esconder Un cadáver Y ellos quedaron tipo Porque dije Lo que quieras La pasaron sumamente mal Tipo quedaron muy traumados En ese video Estuvo la participación especial De Mauro También el mismo Del cortometraje Que estuve hablando Que se hizo pasar por el muerto Porque sin un muerto Así no iba a quedar Tan creíble La broma Pobres Ulises Si están viendo este video En serio lo amo Y perdón por eso No lo voy a volver a hacer Me dijeron que se iban a re-vengar Mío Y hasta ahora no se vengaron Tengo miedo Tipo en cualquier momento Literal se pueden vengar Porque ta Es una broma O sea no me van a decir Ey te voy a hacer una broma Para vengarte No Tipo me la van a tirar de una Pero no van a superar la mía Estoy segura Bueno Siguiente video fue Jugando al que probabilidad hay Este video lo hice Con otros creadores de contenido Que es Eri Sebas Mauro Y la Lenchus Nada fue un viaje Como que decíamos cosas Tipo relatorias A ellos los extraño también Gente adivinen Que me quedé sin memoria ya Así que voy a opinar rápido Los últimos dos videos Que me quedan Que fue respondiendo Preguntas de Instagram En ese video Conté una cantidad De cosas mías Tipo Me abrí Ante ustedes Ay mi oído Sigue haciendo ese ruido raro En el último video Que acompañé Mientras me hago fotos Me estuve haciendo fotos Con Cris Camara Que la verdad Leeron fotones mal Que las tengo algunas En mi Instagram El resto están en su Instagram Pero muy buenas la verdad Recomendadísimo su trabajo Mientras me como El 1 de un año De corazón Le quiero dar gracias A todo lo que me hacen El aguante La verdad que Significa un montón Para mi Aunque tipo Para ustedes es solo Como que compartir un video A mi Me llena el corazón En serio Y me deja muy feliz Ver que les gusta Lo que hago A todos los que Atrás de la pantalla Me están haciendo el aguante Les doy un gracias enorme Significa un montón Para mi O sea Nos hacen una idea Lo feliz que me dejan Cada vez que comparten un video Cada vez que comentan Cada vez que interactúan Conmigo Diciendo que les gustó O cosas así En serio Me dejan muy feliz También a los que se están uniendo Les doy una bienvenida Y esto fue todo por hoy Espero que les haya gustado el video Chau Miren que lindo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!